...a la tradición religiosa, millones ustedes verán, verán por todo el país, la familia. Yo llamo a toda la familia venezolana a vivir la Semana Santa 2014 en paz, en paz, en unión familiar, en unión nacional. Los llamo a todos y a todas. Y nosotros vamos a dar todas las facilidades, como siempre. Solo un gobierno revolucionario, democrático, bolivariano, puede dar todas las facilidades de seguridad, transporte, además, todas las facilidades de la hermosura. ¿Cuántos aeropuertos hemos recuperado en estos meses de gobierno de calle? Usted ordenó, mi comandante en jefe, la recuperación de 34 aeropuertos. Ya nosotros a la fecha podemos decirle al pueblo...